10. Abejas africanizadas, o abejas asesinas. Estas abejas son una hibridación entre la abeja africana y la abeja doméstica. Este cruce generó un comportamiento muy defensivo, a tal punto que se molestan muy fácilmente por cualquier cosa, animal o persona. Se dice que atacan en cantidad, velozmente con el objetivo de eliminar. Por eso son capaces de perseguir a una persona hasta por un kilómetro de distancia. Estas abejas son más peligrosas que un tigre o un oso, no se puede esconder de ellas, la única alternativa es escapar. ¿Cómo puedes vencer a un animal que te ataca entre miles si es tan agresivo? Esta abeja es especialmente mortal para las personas con alergias a sus picaduras. 9. Cocodrilos. Los cocodrilos son feroces bestias semiacuáticas que podrían cazar y destrozar a una persona adulta. Son los reptiles de mayor peso conocido. Los cocodrilos de agua salada son los más grandes del mundo, pueden llegar a medir en algunos casos 10 metros de largo y pesar más de 1500 kilos. Además los cocodrilos tienen la mordida más poderosa de todos los vertebrados. Son capaces de arrancar miembros completos de una mordida y un giro de su cuerpo. Los cocodrilos pueden cazar y comer personas si es necesario y si están a su alcance. Cada año los cocodrilos matan entre 1500 a 2500 personas. 8. La tenia solium. Aunque no lo crean las tenias son unos de los animales más peligrosos del mundo. Estos parásitos matan a más de 2000 personas al año. Sí, es verdad. La tenia solium produce una infección llamada cisticercosis, que es ocasionada al ingerir sustancias contaminadas con los huevos de la tenia. Dichos huevos pueden estar presentes en carne de cerdo, frutas y verduras contaminadas. La infección por esta tenia también se puede diseminar por el contacto con materia fecal infectada con sus huevos. Lo peligroso de la tenia solium es que puede vivir en los músculos del cuerpo sin que nadie se percaté de su presencia hasta por 20 años. Pero la tenia puede crecer entre 4 a 6 metros y es capaz de alimentarse de órganos vitales, como del cerebro, el corazón, la médula espinal y los ojos. Cuando sucede esto suele aparecer un quiste que resulta mortal. La infección por la tenia solium puede provocar daños permanentes. 7. El hipopótamo. Los hipopótamos son animales mayormente herbívoros, pero pueden atacar dando devastadoras mordidas, que pueden partir a una persona en dos. Su boca abierta puede medir un metro y medio de largo en vertical y tienen colmillos de 50 centímetros. En África el hipopótamo es conocido por ser el animal más feroz. Los machos de esta especie de animal son muy agresivos y territoriales especialmente en épocas de apareamiento. Son capaces de volcar una canoa y matar a sus tripulantes en el agua. Como son el tercer mamífero más pesado del mundo, llegan a pesar hasta 4.500 kilos, eso es más del doble de peso que un auto promedio. Gracias a su gran tamaño y ferocidad son conocidos por ser los amos de los ríos en África, los hipopótamos son responsables de matar a 3.000 personas al año. 6. Los perros. Increíblemente los perros matan a más de 25.000 personas al año. Pero solo 300 muertes de estas 25.000 son atribuidas a perros que son agresivos. La mayoría de las muertes son causadas por perros callejeros que pueden transmitir enfermedades como la rabia. Pero siempre es por culpa de la inexperiencia y maltrato de los dueños y otras personas por la que los perros matan a tantas personas. Los perros en sí no son agresivos, las personas los vuelven agresivos al buscar ese comportamiento que desean sus dueños. Si un perro es entrenado para pelear con otros perros es probable que mate a un humano. Es culpa de las personas que los perros sean agresivos. 5. Escorpiones o alacranes. Se conocen 1.500 especies de escorpiones. Todas son venenosas, pero solo 25 especies pueden ser letales para un humano. Alrededor del mundo, especialmente en las regiones más cálidas los escorpiones pican a miles y miles de personas, de las cuales 5.000 mueren. Su veneno es neurotóxico y puede matar a una persona entre 12 horas a 20 minutos. Una picadura de escorpión debe considerarse un problema grave, debido a la potencia de su veneno, y además, hay especies muy venenosas que aunque se haya aplicado el antídoto hay un riesgo de que no funcione, o que traiga problemas secundarios permanentes. Como dije antes, los escorpiones pican a cientos de miles de personas alrededor del mundo. Las picaduras de escorpiones son la principal causa de intoxicación mortal por animales venenosos, es decir, los escorpiones son los animales venenosos y peligrosos que pican a más personas en el mundo. Luego de escorpiones en picaduras mortales están las serpientes y luego, las arañas. Aunque los escorpiones piquen a tanta gente, solo 5.000 casos son mortales. 4. Serpientes venenosas. No podían faltar las serpientes venenosas en este top. Algunas de ellas especialmente las cobras, la víbora de Russell y la víbora Garibá matan a la mayor parte de personas por mordeduras de serpientes venenosas. No se conoce un número exacto de muertes por serpientes venenosas, pero se cree que ronda entre 50.000 a 100.000 muertes cada año. Algunas serpientes tienen veneno suficiente para matar a un centenar de personas, o suficiente para matar a un elefante. Pueden escupir su veneno, morder tan rápido como un parpadeo, pueden saltar para atacar, pueden nadar, trepar, incluso planear. Muchas veces las personas son mordidas por molestar a la serpiente o por adentrarse en territorio donde habitan serpientes venenosas. 3. En este lugar no está un animal. Y solo lo he puesto en un lugar de este top por su desmedida, peligrosidad y mortalidad. Como dije antes, no es un animal. En el tercer lugar está el árbol de la muerte, o manzanilla de la muerte. Esta es la planta más peligrosa del mundo y probablemente una de las más venenosas. Sus hojas, ramas, tronco, raíces y frutos son venenosos. Esta planta fue premiada como el árbol más peligroso del mundo, según el récord Guinness. Su toxicidad es tal, que solo uno de sus frutos tiene suficiente veneno como para matar a 20 personas. Solo con rozar o tocar al árbol aparece en la piel una dolorosa erupción cutánea. La savia de este árbol también es muy tóxica y era utilizada para untar con veneno las flechas de los nativos en América. Si se intenta quemar este árbol también es una mala idea, porque el humo puede dejarte ciego temporalmente y causarte problemas respiratorios. Ni siquiera puedes refugiarte bajo sus ramas en un día de lluvia, porque el árbol tiene veneno en su corteza y aún diluido en agua puede dañar gravemente a la piel. El árbol de la muerte es la planta más tenebrosa y mortal del mundo. 2. Moscas y mosquitos. Los dipteros son un tipo de insecto con dos alas membranosas y una probócide con la cual succionan líquidos. En este grupo de insectos podemos decir que están los mosquitos y las moscas. Estos animales son peligrosos especialmente por las enfermedades que transmiten, y por el hecho de que algunos pueden parasitar nuestro cuerpo. La mayoría de las muertes son atribuidas enfermedades que transmiten los mosquitos. Pero algunas ni siquiera son transmitidas por los mosquitos, y son en realidad enfermedades mantenidas por los políticos y las grandes corporaciones. Pero, hay algunas enfermedades que podemos decir son verdad. La malaria la transmiten los mosquitos, pero hay una cura. Y la enfermedad del sueño que es transmitida por las moscas tsetse. Estas enfermedades supuestamente transmitidas por estos insectos matan a millones de personas cada año. 1. Cubomedusas. Las cubomedusas son los animales más venenosos del planeta y los más rápidos para matar. Solo un roce con sus tentáculos puede resultar peligroso. Estas medusas son tan venenosas que pueden matar a una persona en solo 2 minutos. Eso no daría tiempo suficiente para siquiera poder salir del agua. Es tanto así su peligrosidad que en las playas de Australia este animal es más peligroso que los tiburones y cocodrilos de agua salada. Aparte, esta medusa es transparente, esto la hace difícil de ver en las orillas del mar. No puse en este lugar al mosquito porque de por si no es peligroso, solo es peligrosa la enfermedad que transmite. Pero la afirmación de que existen enfermedades como la fiebre del zika es mentira. El zika es provocado por la contaminación de un agrotóxico que se utiliza en Brasil. Si no me creen, fíjense que aunque vengan personas contaminadas con zika a otros países no se transmite su enfermedad. Por eso las cubo medusas son el animal más peligroso y letal del mundo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!